Música Me las miras, Jose? Aqui ya voy Esto se para solo, lo que hace es que cuando lo guardas Te quita la pila, porque si te das el que quiere se te gasta la pila vale pues, pero para estar aquí no hace falta, ahora le toca, le toque y ya va arranca ah ya está? si y luego se para, si no le vas tocando vale vale lo que pasa es que para guardarlo es bueno quitarle la pila, porque este interruptor es tan vasto a ver este hay que ver, hay que ver vueltas este no suena como si fuera mucho en vueltas en el momento va menos de 2000 porque ya ha bajado unas cuantas veces ahí lo tengo que va a 1.840 vale, y ahora? es un nuevo con su fruto es un nuevo con su fruto muy grande, muy grande maravilla, maravilla es un nuevo con su fruto, aquí 2.080 2.080 creo que va comparada de 700 no? noo ah no, de 700? si no es igual pero el tuyo no lo admite, no va, la cola no responde es lo que leí ayer si no va alto la cola no puede y el tuyo ha hecho una trepada y se va a ir con la cola si si creo que llevan un poco rápido en cola muy poca relación si deón que has de fijar las palas de 105 si pero claro luego el pala si dale una deriva mejor por seguridad a la niña que ha venido recientemente y tal vamos a poner a echar hoy un poco mas palante a volar si 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 le puedo poner todo la niña deja un poquito chavis nada tranqui eh hoy ponemos un poquito mas palante a volar hoy ya para la boca va a pasar y se te quEDe un poco eh vamos a leer El barrio de Salinas Y ahora parece que no vaya a correr, pero le meten un poco para arriba y creo que te cae. Que bien sale y te sale esto tío. Esto es el caos, pero muy despacito. Yo solo le doy a la cola aquí, aquí. Claro, tú solo tocas en la cola, ¿no? Sí, yo no ruedo como vosotros. Pues si corrigieras en todos los puntos se vería mejor, aunque se ve bastante bien. No sale más allá. No sale más allá. ¿Cuántas vueltas, David? ¿1.800? 1.800 ¡Vamos, Dios! 1.800 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!